Grandes cambios nos prometieron en 2020 y así fue. Primer gran cambio. Esta noticia vaya que me sorprendió a mí y creo que ustedes también. Ya Homestead no va a ser la sede de la carrera final para 2020. Ahora la sede va a ser Phoenix o el ISM Resway o ISM Resway como lo quieran pronunciar. Bueno, llevamos más de 10 años con la misma sede anfitriona de la semana del campeonato para las 3 divisiones nacionales de Nazca. Ahora Homestead queda fuera, no solamente de los playoffs, sino también de esa semana del campeonato. Entonces, ¿dónde queda Homestead? No queda fuera del calendario de pistas, pero sí pasa a ser algo sorprendente. Homestead pasa a ser una de las primeras fechas de la temporada regular. Atención, primeras fechas. Si no estoy mal, creo que era fecha 6, fecha 8. Entonces, Phoenix, nueva sede como del Championship Weekend. La semana del campeonato para las camionetas, la Sfinity y la máxima división. Este es el primer gran cambio. Segundo, el segundo se trata de que la COG Zero 400, la segunda visita a Daytona, Daytona 400, va a ser la carrera final de la temporada regular. Sí, también me sorprendí. Porque Daytona sabemos qué es lo que significa y aquí ya todos tienen muchas oportunidades de ganar y Daytona cualquiera puede ganar. Y pues tanto los equipos chicos como los equipos grandes. O si no, díganselo a Matty Benedetto que lideró varias, varias vueltas en la Daytona 500 de este año 2019. Este es el segundo gran cambio. Tercero, Darlington, la primera fecha de los Playoffs, la Dama de Negro, iniciando los Playoffs, haciendo la gran apertura de estos. Wow. Darlington hace unas varias temporadas atrás era de las primeras fechas de la temporada regular, luego ha pasado a ser una de las últimas, la penúltima de la temporada regular. Y ahora es la primera de los Playoffs. Wow. Esta es como un dato interesante. Darlington, aparte de uno de los Playoffs. Cuarto dato. Pocono con fecha consecutiva. Es decir, esto va a ser como ya después de mitad de año. Pocono va a tener una doble visita. Pero ya no va a ser, como decirlo, como lo hemos conocido siempre, sino va a ser el sábado y el domingo. Sí, así es, sábado y domingo. Aún no ha quedado muy claro cómo va a ser la clasificación, cómo va a ser el proceso del auto, si está dañado el auto del sábado. Entonces ya no corres el domingo, aún no se sabe, pero sábado y domingo doble fecha en poco. El sábado primera visita en poco, domingo segunda carrera en poco. Fecha consecutiva. Quinto dato. La VASPRO SHOP 500, mi carrera favorita, mi pista favorita en Bristol. Se convierte en el primer corte o el primer hachazo de los play-offs. Es decir, termina la ronda 16 y pues finaliza en Bristol. Más adelante les diré cómo serían las pistas de los play-offs. El BASPRO SHOP 500, primer corte, primer hachazo de los play-offs. Dato número 6. El 4 de julio se correrá la BRIDGEAR 400. ¿Por qué el 4 de julio? Porque es el día de la independencia de los Estados Unidos. Entonces una pista como Indianapolis que es conocida como la catedral del automovilismo. Pues, cómo no celebrarlo. A una pista que ha recibido Fórmula 1, indicar las 500 millas de Indianapolis, BRIDGEAR 400, NASCAR. Indianapolis es una pista icónica para el automovilismo americano y por eso se va a correr el día de la independencia en 2020. Número 7. La fecha de Martinsville, la primera fecha, va a ser removida de lo que hoy conocemos en marzo hasta mayo. Que es en el mes del día de las madres. Este día, ahí es cuando volveremos a ver las luces de Martinsville encendidas. Es decir, carrera nocturna. En honor al día de las madres. Esto me pareció un detalle muy hermoso por parte de la gente de NASCAR. De tener ese detalle tan hermoso hacia las mamás, de todos los aficionados. Y es increíble este muy bonito este detalle. Que solamente las luces se enciendan en la semana del día de las madres. Número 8. Atlanta, pues pasa a ser la segunda fecha, ya la cuarta fecha. Es un dato menor, es decir, que a Daytona, luego a Las Vegas, después a Phoenix, luego a Fontana. Y la cuarta fecha va a ser Atlanta. Es decir, después de la visita de las tres pistas que están en la costa oeste de Estados Unidos, van directamente a Atlanta. Listo. Homestead, la fecha 6, como novena data. Ahora, les voy a dar el dato de cuál sería, esto ya es confirmado. El orden del calendario de las pistas de los playoffs. El de la temporada regular aún faltan algunas fechas por definir, así que cuando ya estén completas se las diré. La ronda de 16 inicia en Darlington, la primera fecha. La segunda en Richmond. Y el corte anteriormente mencionado en Bristol, la más proche de 15. Después inicia la ronda de 12 en Las Vegas. Luego, a Taladega. Y el corte en Charlotte Romo. La ronda de 8 comienza en Kansas. Luego se va a Texas. Texas. Y el corte en Marksfield. Y la carrera final por el campeonato va a ser en Phoenix. Mi conclusión. Realmente la gente de NASCAR ha pensado en muchos detalles, sí. Se irán dando grandes cambios. También tienen pensado en lanzar algunas pistas. Se han escuchado rumores de que la pista antes, quien se corría, era Rockingham Speedway. Al pur estilo rock, que le llamaban esa pista. Es probable que esa pista la anexen de nuevo al calendario. Ya que hoy en día no hace parte. Pero sí, pero antes sí lo hacía. Me gustaría ver personalmente el circuito de las Américas. Es muy hermoso. Eso por parte de las pistas. Analizando todo esto, grandes cambios se vienen. La verdad, los que más me sorprendieron fue el de la semana del campeonato. El del Día de las Madres. El Día de la Independencia. En Indianapolis. Darlington en los Playoffs. Afuera Dober. Bristol adentro. Afuera Homestead. Y después se mantuvieron las pistas del año pasado. En 2018. Richmond se quedó. Las Vegas también. Taladega. Sí. Ya Dober. Si no estoy mal, creo que sería la penúltima fecha de la temporada. Hasta el momento de las pistas actuales no se ha quitado ninguna. Todas siguen igual. Pero se tienen pensado agregar otros. Más adelante esto será confirmado. Bueno señores y señores. Esto ha sido todo. Quiero saber cuál es su opinión. Cuáles fueron los datos que más los impactaron y los sorprendieron de todos estos. Porque la verdad a mí me sorprendieron muchos. Y pues como gente de NASCAR quisiera conocer su opinión acerca del tema. Gracias por escuchar este video. Si les gustó denle like. Y nos vemos en una siguiente transmisión. Hasta luego.